Hola amigos, soy Padre Gamer y como embajador de GitKraken, quiero darle un anuncio acerca de la última actualización de GitKraken, la versión 7.4, como pueden ver aquí abajo en la esquina inferior derecha. Esa es la versión a la que he actualizado mi GitKraken y trae un par de cosas que valen la pena mencionar. En primer lugar, si ven aquí arriba, ahora aparecen unas columnas, es decir, el gráfico se divide en columnas donde la primera indica cuál es el tag o el branch al cual estoy viendo. La segunda columna corresponde al gráfico en sí y luego tienes el commit message. Estas tres columnas vienen ya por defecto cuando actualizas a la versión 7.4 de GitKraken, pero adicionalmente, si haces clic sobre el header donde están las columnas, puedes activar otras columnas como el autor, la fecha y el SHA, que es el código del commit en el cual se está viendo en ese momento. Pueden también hacer clic aquí donde está este engranaje y podemos desactivar las columnas desde acá o incluso si vamos a File Preferences, UI Customization, pueden activarlos por aquí estas últimas tres opciones, Show Commit Author, Show Commit Date Time y Show Commit SHA. También la pueden activar desde allí y se activa también de esa manera. Entonces, una nueva característica que me parece que le agrega valor a GitKraken. Adicionalmente a esto, si vamos a esta opción que dice Pull Requests y le damos aquí al símbolo más. Ahorita yo tengo mi repositorio conectado con GitLab, pero hay una nueva función en GitHub para aquellos que tengan su repositorio en GitHub. Si van ahí, van a ver que aparece esta opción que dice Submit as Draft. Ahora, GitKraken soporta la creación de Pull Requests como Draft. ¿Qué significa esto? Estos son unos Pull Requests que se envían a GitHub y que no se le puede hacer un merge o una fusión con la rama maestra hasta que ese Pull haya sido revisado por las personas correspondientes. Entonces, esto es una nueva función que tiene GitKraken adaptándose a una funcionalidad de GitHub. Por ahora, eso solo está en GitHub. En GitLab no tenemos esta opción. Otra cosa que no es particularmente de esta versión. Ya venía en unas versiones anteriores, pero sí es algo nuevo en Git como tal, como Framework. Si vamos a las preferencias en general, van a ver aquí una opción que dice Default Branch Name. Ustedes pueden ahora definir el nombre de la rama por defecto que se genera al momento de crear un nuevo repositorio. Por defecto, el nombre siempre es Master, pero ahora ustedes pueden cambiar ese nombre a lo que quieran. A Main, a Principal, en español, si quieren, el nombre que quieran. Esto es algo bueno porque vemos que GitKraken se adapta muy bien a los cambios que ocurren en Git como infraestructura. Por último, y no menos importante, una nueva opción que tenemos es que si vamos a tratar de entrar o conectarnos con una cuenta diferente, vamos a ver que ahora tenemos la opción de conectarnos con la cuenta de Google. Esta opción no existía antes. Antes solamente podíamos usar GitHub o crear una cuenta de GitKraken como tal, pero ahora podemos utilizar Google. Así que amigos, les recomiendo que utilicen GitKraken, descarguenlo si aún no lo han empezado. Yo lo promuevo mucho porque es un programa que creo que nos va a ayudar muchísimo y a mí me ayuda muchísimo en lo que es el desarrollo de mis códigos y de mis proyectos y mantener un control de las versiones. Les voy a dejar abajo en la descripción del vídeo el link para que descarguen el GitKraken con mi código de embajador y así me ayudan a mí y participan ustedes también en la rifa de algunos premios. Bueno amigos, eso era lo que les quería mostrar en este corto vídeo. Muchas gracias por su atención. Soy Padre Gamer y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!